No hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar No hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar No hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar No hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar No hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar ¡Oh! ¡Tacero! 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 ¡Daleo! 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 ¡Dale, daleo! ¡La que sin nada tan que nunca te vamos a contar! ¡A vos te sigo aunque vos vayas a querer! ¡A vos te sigo aunque vos vayas a mar! ¡Y no me importa en qué cancha mujer yo siempre voy a estar! ¡Y vamos, 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 vamos! ¡Comunicaciones! ¡Y vamos, 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 vamos! ¡A esta luchada que te sigue siempre a tu lado! ¡A esta luchada la que nunca te va a ayudar! ¡A vos te sigo aunque vos vayas a querer! ¡A vos te sigo aunque vos vayas a mar! ¡Si no me importa en qué cancha mujer yo siempre vengo a estar! ¡A quererte con locura! ¡Que es famoso ladrón que no quede cura! ¡Y no me importa en qué cancha mujer yo siempre venga! ¡A vos te sigo aunque vayas a querer! ¡A vos te sigo aunque vos vayas a querer! ¡A vos te sigo aunque vayas a ser! la mala. Aprendí desde pequeño a quererte con locura, que los amos son la locura que os tiene cura. Vamos los cremas, ponga huevos para ser primero, yo te sigo adentrando, no me importa en qué cancha juguemos, han pasado los años, jugadores también sin su gente, pero lo que nos pasa es el cariño de toda su gente. Esta hechada se merece un monumento, por su aguante y por todo el sentimiento, jugadores por el árbol o la vida, la puta roja, la policía, ya todos saben que es que me siga.